Este parque me trae recuerdos emotivos porque aquí es donde yo venía con mi hijo de pequeño para jugar. No sé, debería tener tres, cuatro, cinco años y nos pasábamos aquí pues toda la tarde jugando. ¿Qué le pasó? No lo sé, muchísimas personas en el día de hoy habrán discutido con su pareja y eso es lo que pasó. Una discusión con su pareja en el peor lugar y quizás en un momento que su cabeza pues no pudo gestionar la impotencia o la desesperanza que esa situación le llevó para pensar que no había otra salida. Una simple discusión. ¿Puede que la discusión fuera simplemente el detonante de algo más profundo, más oculto? Nunca lo sabremos. Podríamos, porque esto es un camino de hipótesis y de preguntas que te haces durante todo tu proceso de duelo, intentar entender por qué llegó a este punto. En el caso de Miquel pues nos dirigimos mi marido y yo a psiquiatras que nos intentaran explicar hasta qué punto una persona que el día antes habíamos cocinado juntos la cena, que habíamos estado hablando, que por la mañana había presentado un trabajo que le habían dado un notable alto, que había quedado a las dos para comer, puede hacer ese clic en su cabeza y llegar hasta este extremo. De hecho, pensamos que en el caso de nuestro hijo, entre la ideación a la conducta, pasó menos de una hora. ¿Tú crees que tu hijo Miquel pertenecía a ese 90% de trastornos mentales o a ese 10% inexplicable? Todo el mundo nos ha corroborado que pertenece a ese 10% inexplicable. Todos los supervivientes hacemos como una reconstrucción biográfica al revés, ¿no? Momentos antes y hemos sido incapaces de identificar nada que te hiciera sospechar de un trastorno mental. Nada. Yacilia, tú eres psicóloga. Sí, y encima eso. Y encima eso. ¿No lo viste? Me sentí, lo pasé fatal. Porque, claro, lo primero que pensé es que algo se me ha pasado. Como es lo peor. Me repasé la clasificación de trastornos mentales. Me repasé casi uno por uno, intentando encajar cómo era mi hijo en algún perfil de esos trastornos. Y no podía. Entonces, tuve la suerte de que tengo amigos psicólogos también que nos conocen de años. Y al final me convencieron de que cerrase ese libro, por el amor de Dios, que nunca Miquel no tenía nada. ¿Miquel te avisó de que se iba a suicidar? Sí. Con... Me sentí muy culpable porque... Fíjate... Es que es duro porque dices, me caches la mar. Eh... Recibí un SMS. Y había... Tenía la llamada de un cliente, la atendí. Y hablando con el cliente, sí que oí un petido del SMS. Pero no le di más importancia. Hablé, tuve una pequeña reunión con otro colaborador. Y al cabo, quizás, de una hora de haber recibido el SMS, mi marido me llama si sabía algo de nuestro hijo. Digo, espera. Entonces me acordé de haber recibido el SMS, digo, siempre nos avisaba si iba a llegar tarde, si se quedaba a comer con fulanito. Y efectivamente tenía un SMS de Miquel. Pero... Me decía... Eso. Nos decía que nos quería y que sentía mucho lo que iba a hacer. Entonces, claro, me di cuenta que había perdido una hora. Que había podido responder inmediatamente ese mensaje. Y quizás, haber tenido la oportunidad de hablar de él, de encontrarle todavía con línea. Pero... No fue así. Ahora lo estás contando siete años después. Eh... Pero en ese momento, ese mensaje para ti tenía el significado trágico que desafortunadamente tuvo o podía ser simplemente que iba a hacer algo que simplemente nos gustaba. No sé. Tuve una premonición increíble. Me fui corriendo al lavabo, me miré a la cara en un espejo porque sabía que mi vida iba a cambiar. Se iba a romper. Cuando llegué a la estación de tren, sí que empecé a decir que no era posible. Que seguramente había cogido un tren y se había ido y se había escapado de casa. Intentas negar. No puedes. No puedes. Aceptar la evidencia. ¿Cómo se reconstruye una madre que ha perdido a su único hijo de esta manera trágica? Mira... Sinceramente, siempre he sido una mamá, como se dice, gallina, ¿no? Muy... ¿Protectora? Muy protectora. Y siempre había dicho que si alguna vez le pasaba algo a Miquel, yo me iría detrás. Lo tenía muy claro. Lo tenía, pero muy claro. Evidentemente, en algún punto te lo planteas porque no puedes con ese dolor. O sea, no puedes. Pero hay un punto de inflexión en que dices, o sigo adelante, o me hundo y tengo... Y tengo una probabilidad tan alta de cometer el mismo error que mi hijo. O sea, sería como hacer más grande el error que cometió Miquel. Y ese punto de inflexión te llega en un momento de tu proceso y es como yo personalmente lo viví. Hay un punto. Entonces, el tirar adelante es cogerte a pequeñas cosas o motivos por los que dices, bien, vale la pena continuar. Con dolor, con muchísimo dolor, pero hoy me voy a levantar y voy a seguir viviendo. La infinita pena que arrastra Cecilia a veces ahoga sus palabras, pero el mensaje es claro. Hay que saber detectar las señales, leer comportamientos, hablar, hablar. Comentarios como, no valgo para nada, estoy cansada de luchar, o estaríais mejor sin mí, deben alertarnos. Porque muchos, lo único que desean es contarlo, expulsar sus fantasmas, pedir ayuda, encontrar esa ayuda. Como la encontró la tenista paralímpica Elena Jacinto, que llegó a Londres 2012 tras superar ocho intentos de suicidio. Por la primera vez en el video en el dia de la noche a la noche a la vez que próximas veo gratuidades para nadar en компании. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video